Se les olvidó la letra. Ya no serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Magnífico, gracias, enhorabuena y recibamos a los últimos señores, Sabor Isleño. Sabor Isleño No es fútbol, todo al revés, todo está patas arriba, todo al revés, es locura colectiva hoy, la historia es un tesoro pues, es el día de todo al revés. Todo al revés, hay trompetas y tambores, todo al revés. Los payasos y bufones llegan, todo de lo rincón, el día del carnavalero ya llegó el fin de febrero, ese día de todo al revés. Presentación divertida y con un efecto visual, con la luz negra que destaca los colores más fluorescentes de este disfraz. David Pacheco, el director. Sabor Isleño, antes que nada agradecerle, sobre todo quedarse hasta el último concursante. Y nada, para no dilatarnos mucho, que ya es tarde, le vamos con nuestro primer tema concurso, que se llama Bohemian Rhapsody. Muchas gracias. Apostando por, supongo que The Queen, vamos a escuchar este Bohemian Rhapsody, es una de las grandes composiciones musicales del grupo de pop rock británico Queen, liderado durante su existencia por la voz de Freddie Mercury. Supongo que se refieren a ese Bohemian Rhapsody, vamos a salir de dudas y esto sentará uno de esos momentos de antes y después en el concurso de agrupaciones musicales, por aquello de ser un tema ciertamente dificultoso. Un cielo se abre ante mí, algo a ver cómo, lo tengo que pedir. Él soy Isidore, Isidore, Lider High, Lider Low, donde sople el viento, no me importa nada a mí. Mamá, ya se mató, y aunque solo fue una vez, a ese hombre yo maté. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Mamá, la vida comenzó, más lo he dejado todo y me alejé. Aprestado que pueden mis ojos gritar, sé que piensas amarme y me abandonarán. Oh baby, no lo lograrás baby, me salvaré, suelo ensayar mi salida. No hay más de lugares, nadie cree en mí, no sé de verdades. Nada es importante para mí. No hay más de lugares, nadie cree en mí. ¡Bravo! 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 ¡Vuelta el ritmo! ¡Vuelta el ritmo! ¡Vuelta el ritmo!